arrasan Francia en octubre de 2024, sumergiendo ciudades enteras en la región de Centreval de Loire. En solo 24 horas, algunas áreas recibieron el equivalente a un mes de lluvia, convirtiendo calles en canales y obligando a evacuar a residentes en botes. El gobierno regional ofrece ayuda de emergencia sin límite, mientras expertos advierten que este evento podría ser solo el comienzo de una nueva era climática para la región. Mientras Centreval de Loire lucha por recuperarse, la pregunta que queda en el aire es ¿cómo se adaptará esta histórica región francesa a un futuro donde lo extraordinario se vuelve común? El 9 de octubre de 2024, la ex-tormenta tropical Kirk, ahora convertida en una depresión, azotó la región de Centreval de Loire en Francia. La tormenta trajo consigo lluvias intensas y vientos fuertes, afectando a 19 departamentos franceses. En solo 24 horas, algunas áreas recibieron el equivalente a un mes de lluvia, pero nadie esperaba lo que vendría después. Las lluvias sin precedentes provocaron inundaciones masivas en la región el 11 de octubre de 2024. En Euretloire, el departamento más afectado, muchas localidades recibieron más de un mes de lluvia en solo unos días. Ciudades como Chartres, Noyenne-Legotroux y Cloyes experimentaron niveles de inundación excepcionales. François Bonneau, presidente de la región, declaró, esto es una consecuencia directa de los cambios en nuestro clima. Pero lo peor estaba por venir. Los ríos Loire, Eure y Huysne se desbordaron, convirtiendo las calles en canales. En Vendôme, se pronosticó que el nivel del agua alcanzaría los 2.39 metros, superando la inundación histórica de 1995. Châteaudun fue una de las ciudades más afectadas, con gran parte de su centro histórico bajo el agua. Las imágenes mostraban coches flotando y personas siendo evacuadas en botes. Pero ¿cómo respondieron las autoridades a esta crisis? El gobierno regional actuó rápidamente, ofreciendo ayuda de emergencia de hasta 7.00 euros para las empresas afectadas. François Bonneau anunció, el sobre de ayuda es sin límite. Esta ayuda estará disponible para establecimientos en Châteaudun, Bonneval, Noguien-le-Rotroux, Danjot, Frassé y otras comunas afectadas en Eure et Loire. Los bomberos realizaron más de 54 intervenciones en 36 municipios solo en el departamento de Loiret. Se activaron planes de emergencia en varias ciudades como Chessy, Saint-Jean-de-Bray y Buagny-sur-Bione. Pero ¿sería suficiente esta ayuda para recuperarse de un desastre de tal magnitud? Expertos señalan que estas inundaciones son un claro signo de los cambios en los patrones climáticos de la región. La región ya es altamente vulnerable a la subsidencia del suelo, afectando al 67% de la población. Olivier Renard, presidente de Meteocentre, admitió, casi ningún modelo había previsto esto. El récord de lluvias se registró en varias comunas, incluyendo Chartres, Laonze, Bou, Marville y Reville. La situación se vio agravada por suelos ya saturados y altos niveles de agua subterránea debido a las lluvias superiores al promedio durante todo el año. François Bonneau, presidente de la región, enfatizó la necesidad de que las regiones desempeñen un papel más importante en la planificación territorial. Bonneau destacó la importancia de aprender de esta experiencia, señalando las crecientes vulnerabilidades a eventos climáticos extraordinarios. El gobierno está considerando declarar un estado de desastre natural. Se están implementando medidas para mejorar la gestión de inundaciones y preservar el medio ambiente simultáneamente. Estas acciones demuestran un enfoque integral para vivir de manera sostenible con el río Loira y sus afluentes. El impacto económico de estas inundaciones es significativo, con daños que podrían ascender a millones de euros. Las empresas locales, especialmente en Châteaudun y Noyenne-le-Rotroux, se enfrentan a pérdidas considerables. La región está trabajando en estrategias a largo plazo para mejorar la resiliencia ante futuros eventos extremos. Estas inundaciones han puesto de manifiesto la necesidad de repensar la planificación urbana y la gestión del agua en Centreval de Luar. A medida que la región se recupera, queda claro que la adaptación y la preparación son clave para enfrentar los desafíos futuros.